waa agria waa agria ya vergas ya 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 modo call of duty ahhh agria se saca los astro no? modo warzoneer se ponen los astro aaa 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 que un p**chis astro como? los aurífonos los astro dicen que estan bien ricos los astro vergas hey no conoces unos logitech wireless acá gaming sii ah esos traigo ahorita porque porque tengo un chingo de dinero tengo un chingo de dinero tengo un p**chero wey wey yo escuché por ahi un rumor de que dicen que andas 5 mil pesos en vivo 5 mil carnal aqui andamos ganando como 5 mil 500 nooo nooo no les alcanza jodidos yo hago transmisiones en instagram son de 5 mil 200 que pidieron vender titulo como lo hiciste no 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 es que yo conozco al manager aaa que no ey verga saque saque el la carta del bunker que onda vamos en putiza o que pero esta vez yo manejo porque tu estas bien no 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 yo manejo yo manejo yo manejo pero tenemos que ir ya tenemos que ir ya wey porque ahi viene el gas y el bunker mas cercano esta fuera del aria no es cierto hay uno por aca ah neta mamon neta neta verga veo que tu tambien eres una persona funilol mao una persona de culto yo tambien estoy estudiado hijo de tu madre el uriel se asusto ayer porque le dije el nombre de su de sus auris y pensó que lo estaba doxeando de sus que? de sus auris me imagino no es cierto es cierto pero verga Thaaay 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 Dale Caio el hijo del Proto Maneje igual que su papá Todos están poniendo Poto Vamos al bunker Proto ya Proto Detente Doblaje del grito Detente De mi león con chocho Proto me lastimas Nuevo video chavos Mau y Uriel reaccionan al jeep A la guayina Pien a tu moto wey para que se cae No 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 Ahí si wey me da un infarto Mau y Uriel reaccionan al Razer Oye que no tienes un video donde te estrellas a la mierda tu Alex No se estrelló solo No pero Yo vi una vez que estabas subiendo historias acá y subiste una donde te chocabas con un carro de enfrente acá Ah en la moto si Se me frenó Osea que no le sabes No salí volando como en el GTA 4 No no salí volando osea porque fue despacito fue Pero si se cayó bien tonto acá Se vio tonto La neta si Ah 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 No lo sé No lo sé Se cayó así en frente a mi cara A la mierda A la mierda Nada mas vio como las piezas que son como de plástico de su moto se rompieron todas Y por eso casi todo es de plástico ahí porque Subiendo a Epic Fails En mi escuela una vez también iba saliendo acá en la secundaria y enfrente acá donde pasan los carros está un pizzero tirado a la verga hecho cagado Choco a la mierda Cuando el sorteo fin de mes ¿Sorteo de que? Yo también quiero Yo también quiero Yo también quiero Pues suscríbete a mi canal bro es gratis con la prime Es por acá es por acá No pero sin suscribirse se puede participar No 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 le sabe No le sabe Hay una parte donde te deja bajar El proto no le sabe Si que ladro Si claro A ver yo te voy a decir donde está Yo le sé más Para mi que yo le sé más Es aquí güey En ese Que no No sé Según yo en frente de ese monumento No güey que van a ser ahí hombre Si si va a ser allá A ver yo Si si es ahí No sé Por la orilla No te deja bajar Bueno y el mouse si va a ayudar o se va a quedar ahí parado Sacando Está fuñe escudos Creo que si es acá Oh shit Oh fuck No 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 Ya lo encontré Ya lo encontré Ya lo encontré Ya lo encontré Muchas gracias Ah Creí que no iba a dejar huevos Bienvenido ma Con la pistolita del inicio Así es cuando te vas a unir a la grasa ¿Qué es esto güey? No mames Los headquarters de la grasa ¡Pinche Alex rata! ¡Pinche Alex rata! ¡Pinche Alex rata! ¡Déjame! ¡Déjame cosas! ¡Déjame rara! ¡Déjame cosas! ¡Pinche rata de mierda! ¡Pinche Alex mierda! ¡Déjame cosas güey! ¡Oh! ¡Déjame cosas verga! Ya tengo el especialista Joder tu puta bomba reveria usada madre como siempre te matan neta como ha pura cagado ustedes bueno pero me llevo el especialista a ver el especialista ¿cuál es el especialista? el que la vendo la cobija se lleva una se lleva otra ¿no tiene una del rey león? ¿una cobija del rey león? no hay es que la que me vendió la vez pasada ya la mie perdón es que no aguantan la meada nomás aguantan el semen como que algo tiene la cobija que hace que me meen no tiene otra ahorita nomás tiene la blancaniez ¿no quieres? no me da miedo me voy a mear también ¿sabes que si metemos al mutant slash? dile que no como vean pero si es racista no se ha podido dile que yo digo que no quiero espérate a ver ¿dónde está? a quedarnos a cambiar aquí bien mierdosos agregar a la llamada añadir ay traigo un pinche mocote hijo de puta madre güey siento que siento que ya no respiro banda ya valió verga pero no me lo puedo sacar acá en vivo ¿cómo me lo voy a sacar? manda foto quita la pantalla y sácatelo y manda foto en el grupo no lo voy a sortear banda porque está bien mete a la pinche si guau guau no nah nah con la Kaxi no va a meter a su vtuber favorita la de tres ¿qué? ¿cómo? que Kaxi mete a su vtuber favorita a jugar va el ¿cómo se llama este verga? la Hatsume Miku vámonos en el tren chavo güey estaría bien perro a ver si no me roba la idea alguien un como show de citas acá en vivo en stream pero con puras vtubes o sea de que invitar a un güey que sea subsuperotaco acá y ponerle puras vtubers que como que quieran oh shit es cierto oye ¿lo puedo usar? ¿lo puedo usar, Mau? si pero me tienes que dar el crédito eeeh nah no ¿cómo? ¿para qué? nah güey hay gente hay gente hay gente ya sé güey juegos para pobres y hace cuenta que haces como que juegas el Gears pero juegas una copia acá no fíjate ahí te da otra más cabrón agarra a ver a ver a ver no ya sé que vas a decir ya sé que vas a decir jugar las tries güey en el GTA 5 no no güey no estoy diciendo que hay gente pues pues que no íbamos pa'l tren que no estábamos en el tren todo no dije que se bajaran hey ¿de cuándo? acá acá la revivo acá la revivo no tengo gulag ah sí es cierto no devuélvete al tren güey corre 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 Mau corre Mau a la bestia güey a la bestia si llegaste a la bestia sabadaso para pobres sabadaso para pobres ya sé güey un stream con puros youtubers tristes acá miserables edgar edgar no digas nada no digas nada no digas nada el mutant slash están saliendo de la zona no es cierto oh shit si es cierto te vas de larga estoy estúpido yo también no 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 ayúdame qué qué pasa te están matando te están matando te están matando imagínate ir al gula y volver y que te estén matando qué plomo me estaban tocando así mi coda pero como así pero como así pues pues es que ustedes se las van a platicando aparte tú Uriel te encanta cambiar ahí lo tenías a la izquierda idiota a la izquierda no es cierto tenías a la izquierda pero enfrente había otro yo pensé que nomás era uno wey no que era un pinche ejército oh fuck oh fuck oh fuck oh fuck oh fuck oh fuck a ver veamos al Uriel que va a hacer el Uriel está yendo para allá el Uriel está yendo para allá el Uriel las tiene si jajaja 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 que miento me están poniendo yendo ay ay no me tocas la mierga no me , me anda agarrando así señor pero hijo de su puta madre me me rostina mi mí a su madre me rostieron toda la cara me rostieron toda la cámara aaaah oh shit y luego hay fire sale vale pierre pierre sale rifate papá rifate loco ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya cállese! ¡Ya cállese a la virga! ¡Hace risa a la Mary Poppins! ¡Hace todos esos ruidos! ¡Así la hace, güey! ¡Así la hace! ¡Oye, Mau! ¿Me puedo revivir? ¡El Mau! ¡El Mau! ¡El Mau! ¡Saquea dinero, verga! ¡Y revivirme a mi Primix, por favor! ¡Ya le habló un hacker para que me dé dinero! ¡Ahorita, tranquilo! ¡No! ¡Mira! ¡Y ni se agacha! ¡Güey! ¡Güey! ¡Reacciona como anciano! ¡El Mau, güey! ¡Qué pedo! ¡Te pegan un malazo y corres! ¡Y te va a reírse el Mau! ¡Ay! ¡Ay! ¡Voy a caminar! ¡Ay! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay! ¡Voy a caminar! ¡Voy a caminar! ¡Mau, salta el menú! ¡Mau, salta el menú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Le voy a abandonar partida! Ajá, pero hoy te llevas a la... Ok, Jarvis corre al que... Corre a Alex, al Mau y a su amigo, por favor Jarvis A ver, ahora... ¿Por qué no me sale? La raza... Güey, yo tampoco te veo Eh, güey, ya sé No tengo esa cuenta Ya no tengo esa cuenta ¡Ey! ¡Se metió Nilverson! ¡Sácalo mucho a la verga! ¡Manda tu nombre de usuario otra vez en Discord! ¡Ah! ¡No! ¡Ese sí no, güey! ¡Manda tu nombre de usuario en Discord! El Nilverson Aquí hemos permitido muchas cosas ¡Pero el Nilverson! ¡Que coma, verga! ¡Que se vaya a cazar ratas a Venezuela! ¡Venezuela! ¿Qué hace ahí hasta ahí el Tom Holland, güey? ¿Qué hace ahí hasta ahí, güey? ¡Ya viste el de atrás a la derecha! ¡Simón! ¡Es el papá del ATEM, amor! ¿Tienes el número? ¿No sale con número? ¿O lo tienes con Play? No, no, es con Play, espérame Te mando el Activision ¡Ay, cabrón! ¡No veo! ¡Ole! ¡Aparte! ¡El Nilverson! ¿A quién va a matar? ¡Se trae un trapo en la cabeza, güey! ¡Mejor que se va a comer, hombre! ¡Que se va a comer! ¡Y luego ya vuelva! ¿A quién va a matar este pendejo? ¡Hijo de su puta madre! ¡Pinche fanático de... ¡Oh, shit! ¿Qué pasó? ¡Ey! ¿Qué pasó? Ahí está, güey, ¿qué pasó? ¡Ah, ya mira! ¡Arriba a la derecha! ¡Hay unos números de amigos! ¡Y le aplastas ahí! ¡Luego en Party! ¡Y ya sacas algo! ¡A la derecha! ¡Código de creador! ¡No! ¡No! ¡Ya nada, súnete conmigo! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sakura qué? ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Adiós! ¡Ah, dan de cuenta que me recargué sobre la tecla de escape un ratote! ¡Qué tonto! ¡Ah, ya, perro! ¡Quitú! ¡Quitú! ¡A huevo! ¡Los vírgenes! ¡Escuadrón vírgen! ¡Los inculiables! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Música de los avengadores en flauta! ¡Los abstinentes! ¡Los que no cogen hasta el matrimonio! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Los otakus! ¡Eh! ¡Los Rocket Leaguers! ¡Me banearon! Ah, sí Los culiadores No, se fue Pongan la partida Pongan la partida, vergas Haz la introducción Haz la introducción de los culiadores Y con ustedes Tenemos nada más y nada menos Desde la otra orilla de Brasil Los culiadores Digo, los inculiables Los inculiables Qué chato Qué miado, no No te sabes una de valentía, Lizard Avengers en Kazoo O sea, es una de los intocables Es una de la verga Es una bien miada Qué buena canción Qué Eh, güey, un hamster se está muriendo Está agonizando Una rata está agonizando Yo quiero de tan Tan, 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 tan ¿Por qué todos están poniendo que me banearon? Yo estoy viendo el destino, ¿no? ¿Por qué no pueden mis 15 viejas encueradas? Ya han puesto, güey Pongan en las Hay una que se llama Las muñeconas, güey, las muñeconas Es lo que vende, es lo que vende Ah, ya tragan a las Barbies Ya tragan a las Barbies Sí, como en el Overwatch Por eso vende el Overwatch Porque tiene morras culonas En el Overwatch sí me gusta Porque sí hay culotes que rebotan acá Ni era automata, ¿no? Culotes de chamacas, así Bien, bien pirujillas Hijas de su puta Ni en TikTok que encuentras de esas No, hombre Unos pinches posters Te venotas bien empanizado Pinche Maribel, maria, güey Marca mi palabra, güey Un día me pulearé a Maribel, maria, güey Un día me la voy a hacer Eso ya es considerado una monra, güey Eso ya es una momia completita No, güey, pero una momia bien conservadita Eso sí, eso sí Los culitos de las momias están más apretados No, no No, pero la Maribelita sí es héroe La Maribelita sí es héroe Tin, 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 tin ¿Qué se sentira? ¿Qué se sentira, te da, Arnold? ¿Qué se sentira, te da Maribel? Guarda ahí arriba de ti Es normal que te digan Que te quites a los 3 minutos Que porque lo intentaste Si te pasan 4 veces Esqueleto en el minecraft ¿Cómo? ¿Dónde que vos? Escucha esto, dice un follower El primo se rodeó a Estela Mientras más arrugada la pasa Mientras más arrugada la pasa Más dulce la puta Sabiduría ¿Dónde caemos? En el azul En el azul Entre más ruco Más ganas de culeármelo No han oído ese Entre más ruco acá Me van de culeármelo Hijo de su puta Entre más viejo Más pendejo No we No we Entre más vieja Más Más tendencias a verla Como tu mamá acá Y querer culearte ¿No? No han oído eso A mí una vez un niño chiquito Me dijo Entre más viejo más pendejo Un sabio una vez dijo Mamarre ¿De dónde? ¿De dónde mamón? ¿De dónde marcaste tú? No, pero ¿de dónde viene el tiro? ¿De dónde te vengaré? Yo te vengaré Tranquilo No, Mau, está chiquito Yo te vengaré No le sabes, verga No le sabes, no le sabes Yo los vengaré, amigos A todos A todos Yo me he muerto Ahí está en el techo Neta, en el techo, mamón Sí, sí, sí ¿En qué techo? ¿En qué techo? Ah, ya lo vi En el techo blanco En el techo blanco Oh, shit Doctor Mamarre, ayuda Doctor Mamarre Ayuda, help me No, lo siento No puedo, doctor Mamarre Doctor psiquiatra No puedo Doctor psiquiatra No, fuck Ayuda, por favor Hijo de su puta BR Son malísimos Ay, no, ¿sabes qué? Ya lo voy a dar todo Ahora sí Es que estaba en modo LOL No puedo comprar mi skin Para ganar el gula ¿Cómo? No, 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 no Es que sin skin No puedes ganar Sí, es cierto Sin fake win ¿Por qué no se compran skins Para ya ganar? ¿Qué onda? Putísimo Me maté a un español Y mi hijo Hijo de puta Oye, Alex Oye, Alex No es por tirar mierda Pero qué malo es tu amigo Eso es malísimo Ahorita Hubiéramos traído al wefer Hubiéramos traído a Ninja No es por tirar permiso Ah, meeredo ¿Qué vanse para ganar el gula? Oh, no, no No Fuck Puta madre Se me escapó Ay, su puta Verga Oigan amigos me pueden revivir Hay una revivida de volar Me mato La mia tambien que pedo Le dice al wey que me mato Pero la mia tambien ese Ey que se supone que hago si no mas estoy vivo yo wey Mato a gente o si no suicidate y avientate No mames Avientate el vacio Matate suicidate Terminalo todo Terminalo todo Voy a aventarme Mau las voces no se van a ir hasta que te tires Ahí Y no abras el paracaidas No lo hace le da miedo No lo hace le da culo No lo hace wey le da miedo No los tiene Queee Oh Queee Que putazo Todos estan comentando Cancervero Putamadre Dale de play again tu mao Jajajaja Jajaja Bibis Quia tu prima Si mi prima En realidad La disquenovia del Mau Es su hermana Que no ven el parentesco Gente, abran los ojos Abran los ojos México se durmió, cabrones Ey, ¿podemos jugar ya en serio esta vez? Sí Yo no te muero Le voy a pedir por favor Al Alex y al Edgar O al Eduardo Como se llame, por favor Que no se muere Ah, sí, o qué, güey Dice mi nombre No mames Edgar Alexis, por favor Ya, a jugar bien Edgarcito Edgarcito Pero ya A ver, ya, ya Ya lo voy a dar todo, güey A ver, ya, ya Me voy a poner bien tryhard Es mi fiche en primera partida, güey Tampoco como que me exigas mucho, güey Estoy frío No, no, sí Comprendible Sí, sí, es cierto Oye, esta ya es mi partida Yo también Yo también Pero ¿Cómo? Esta es mi partida número 20 Y sigo frío, güey ¿Qué pedo? Está raro Es que anda haciendo frío, güey Es el pedo, güey Ajá Sopla mucho el viento, pues Está raro encima Sí, está raro Me sopla mucho el viento Está chistosón Espérate, déjeme, cierro la ventana Está raro, está raro, amigo No sé qué onda No tenía nada que ver Que tenga el monitor apagado Es que También tengo abierta la ventana Y entra el frío Yo creo que de que anda entrando Por Chiapas un frente frío Algo así A ver, me voy a poner bien tryhard, eh, banda Perdón si me pongo tóxico acá Cierra la ventana Cierra la ventana Ya, ya Ya, ya puse el calentón Te pones tus calcetines gamers Una chaquetita, güey, ¿no? Para que empriera y para aquí Una jaladita Una masturbadita Para estar calentitos Wow, hice un chat Checa el Twitter Ay, no, ya lo hicieron No, ya lo hicieron Uriel Ya valió, güey Ah, a ver, a ver, a ver En el chat En Twitter En Twitter A ver Pero nomás a mí O a los tres Ah Güey, viste nomás uno a mí Perdona Ah, háganme un chat Háganme un chat No Ay, puta virga Se me quitó el juego Por minimizar No Miren, se los voy a pasar al Discord Jotada Oh, what the fuck Soy yo Literalmente yo Oh, what the fuck ¿Dónde? ¿Por el Discord? Al Discord, al Discord ¿Qué? ¿Qué mandaste? El güey ¡Qué chapa! Ya mandaron el mago mamá Muy miadono Ay, qué pendejo Ni lo estoy enseñando bien ¿Qué onda? Háganme uno así Por paz Lo necesito Ese no lo está muy güero Oye, ¿es cierto? ¿Qué pedo? No, no, no Soy yo, amigos Oye, ¿es cierto? Muy güerón No, es que Es que ahora Vengo a Acapulco Pero soy yo Soy yo Ay Ay Ay, perdón amigos Por minimizar el juego Se me quitó Ay Ustedes, marquen Ah, vamos a esa lupita Claro que sí No, está bien lejos Ay, ay, espérenme Es que No, esa lupa está bien lejos Está bien lejos No, no Es que Es que fue por minimizar el juego Ya no lo han hecho No se puede Simón Simón Suciídense de paracaídas Ok Sí, ya Ya no va a suceder esto Amigos Perdón Agria Agria Oye, Mau ¿Por qué te apellidas Huevara? ¿Por qué te apellidas Perra? A ver, a ver A ver, pendejo Bien ardido A ver, a ver Estúpido Es un ignorante No, no, no Sírate Javi, me urié el perra O sea, ¿sabes quién este pedo, cabrón? Marmota Madre, tú dale Que pa' atrás Mausimio Sí Mausimio Mausimio Madre, dale pa' atrás Ya, 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 ya Mausimio Que Vergara No, Mauricio Mauricio Huevero Huevara Ah, caramba Ya, búñete tú Huevo Huevocartoon.com Ja, ja, ja ¿Qué pasas Hace Huevocartoon.com Ja, ja, ja Güey Eh, güey Tu papá Tú Güey Fui a un antrogay Y me tope al papá del mao a la verga, hijo de su puta madre Digo, lo vi de fuera Lo vi de fuera, iba pasando Iba pasando por un antro gay y lo vi Hijo de su puta madre Ya, ya, ya Ahora sí, güey, esta partida A darlo todo, Fortniteers, ¿qué onda? Fortniteers Let's go, Fortniteers Yo vengo del Free Fire, carnal, tú no sabes por lo que he pasado Oh, shit Jarvis, busca Yo uso puro sniper porque vengo del Free Fire, van a ver Y lo matan luego, luego Dice que no sabe que yo vengo del Free Fire Era yo el que lo mató Mau, ¿cuánto llevas stream? Siete horas y media No mames, ¿no tienes el culo embarado? No más Ya lo traigo todo caldoso, jugoso, aplastado Chicloso ¿Qué es lo más que has hecho de stream? ¿12 horas? Jordi es Que huevo A la bebé Aquí está ¿Qué? ¿Qué es eso? Dios, quien me presta su pilín para curarme la hemorroide Un primo puede ¿Cómo se llama? Eh, se llama Memo, pero Pero si Si te lo va a prestar, güey Tiene que ser con los ojos tapados, tú Pero si es de mi primo Si es de mi primo el pilín acá ¿Qué onda? ¿Y tú lo traes o cómo? Si, yo lo llevo Si, yo lo llevo Yo le digo y todo Pero, pero casi no habla, eh Casi no habla Lo voy a dejar en mi cuarto y no va a hablar Va En realidad soy yo, Mau Yo quiero darte mi pilín Yo No, Uriel Me ofrezco Me ofrezco para darle mi verga al Mau Uriel Oye, tu familia, ¿qué pedo? Cállate Denle mi verga al Mau Cuando me muera, denle mi verga en un frasco Uriel, ¿pero cómo? Oye, estaría chido morirse que le den a un familiar tu verga en un frasco ¿Qué? Ah, tiene que ver el Rasputín, ¿no? Eh, sí, ahí está su verga En un frasco ¿Entiendes? ¿Rasputín? Sí Sí, del Rasputín Está chila Ya la probaste No, pero sí se ve sabrosona acá Otra persona está haciendo el 12 horas No, sí soy yo, amigo Sí soy yo Es retransmisión Si fuera retransmisión, podría ser esto No vi nada, estúpido Ja, ja, ja Eres un acuyo estúpido, Mauricio ¿Qué onda, vergas? ¿Dónde caemos? No sé Márcale, papá En esta, ¿qué hubo? En el cuadri, güey, ¿y está? Yo digo que en el azul Se ve más chilo Mira, todo el mundo ya votó Qué tonto el que puso el de verde Qué tonto, qué tonto, qué tonto ¡A ver, el cuadri! ¡Aaah! ¡Oh, shit! Así se ven Nogales, güey Estamos llegando a Nogales ¡Aaah! ¡Cree, sí, no, dale, estoy en nada, cabrón! ¿Qué lees? ¡Ay! ¡Mucha chingadera del lugar, güey! ¡Caemos en Nogales, hijo de su puta! De hecho, este lugar es todavía más grande que Nogales ¡Un cacho! De verdad, es incómodo Nogales es solo una cuadra de aquí A ver, a ver, espera Era gracioso al principio, pero ya me estaba ardiendo A ver A ver, tú, pinche Pinche poblano huele a caca Mira, ya vete a comer taco Quesadillas de mierda, güey Come quesadillas de mierda Yo soy michoacano ¿Qué onda, pinche michoacano? ¿Ya te he ido a una escopeta para autodefenderte o qué? No, no, no ¿Has ido a autodefensas todavía? ¿Qué hubo, verga? ¿Le andas ayudando al puesto de tu mamá Haciendo de guarura con escopeta o qué? ¿Ya te intentaban levantar o qué? ¿No has visto la foto del señor viejito Que está con una sombrilla agarrándola como escopeta? No, no Cuidando a su esposa que está sacando dinero No Así Acabo de escuchar, por el amor de Dios Güey, cállate ¿De qué hablas? Mau puto, mao puto Ra, ra, ra Mau gay Ella nos alcanza para el loadout Vamos a comprar el loadout, por favor Ya hay para la muñeca Ya hay para el loadout ¡Ah, ya caen a la verga la! ¡Es, por favor! ¡Táganme el varo! ¡Táganme el varo! Urient, tráeme el varo Nardel, dame tu varo A ver, a ver, a mí nadie me va a andar Diciendo a quién llevarle cosas O qué, a ver Suelta el dineros ¿Dónde estás? Para empezar tú ¡Ey, un saludo para Ángel J! ¡Muchas gracias, Ángel J! Es el güey que lo desvirginó Gracias por ayudarnos Suelta el dineros Suelta el dineros Me compré un self-revive No, mames, eres un idiota ¿Se alcanza? ¡Oh! ¡No alcanza! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, échame tu varo! El Uriel Todo ha hecho Mientras más dinero ¡Oh! ¡Oh! ¡A la mierda! ¿De dónde? ¡Montañas, montañas, montañas! ¡Marcalo, marcalo, marcalo! ¿Qué hubiera pasado si alguien no hubiera comprado un punto self-revive? ¿Y no hubiera sido el humorista? ¿Dónde está, mamá? Ya no quiero vivir, porque me reviven Ya no quiero vivir No, vas a seguir No quiero seguir ya No Mamón, ¿de dónde vino ese tiro? ¿Dónde están? Sí Por ahí Uriel, eres un idiota ¿Por qué? Porque te compraste un maldito selfie bag Eres un imbécil ¡Ya los vi! ¡Salud! ¡Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen! ¡Aceite, canoí! ¡Oh, ya maté uno! ¡No! ¡Ah, ya los vi! ¡Atrás de ti! ¡El que estaba subiendo la escalera! ¡Está abajo, atrás! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Qué onda! ¡Han salido tantos, sí! ¡Qué onda! ¡Está raro! ¡Está raro! ¡Es que tienen un hack de respawnear en grupo! ¡Oh, mames! ¡Neta, cada vez que tengas dinero, Uriel me lo das! ¡Mira! ¡Mira, Alex! ¡Yo te he dado en tu lugar, cabrón! ¡Yo te he dado en tu lugar, cabrón! ¡Solo voy a decir! ¡Solo voy a... ¡Solo voy a decir que a veces! ¡Estás comprando pantón flash Gucci con... ...chanclas Gucci con el dinero que te dieron de... ...de Wondershare Video! ¡Ah, no! Yo... Yo no soy retrasado, no compro Gucci, disculpa. ¡Se murieron todos! ¡No, yo sigo vivo! ¡A huevos! ¡Seguimos vivos los más vergas! ¡Solo voy! ¡Seguimos el candejo, sigue vivo! ¡Lo doy eso! ¡Baaah! ¡Lo doy eso! ¡Ya morirse a los 20! ¡Me morí, pero de tanta follada que me dio tu prima, güey! ¡Tu prima, la Mónica! ¡Si lo vi, que no! ¡Te moriste que no la aguantaste! ¡Oh, shit! ¡Me dio un mamón! ¡Me compraste un selfie bike y te mataron con todo ese selfie bike! ¡Mira, mira, Alex! ¡Solo voy a decir! ¡Solo voy a decir que a veces! ¡Fanquísimo! ¡Fanquísimo! ¡Solo voy a decir que a veces! ¡Solo voy a decir que! ¡Solo voy a decir que a veces! ¡No, hombre, solo un customario! ¡Solo voy a decir! Solo voy a decir que a veces me hago pendejo para hacer cosas que me convienen. A veces actúo como pendejo para hacer algo que me conviene y ya dicen, ¡ay qué tonto! Dicen, ¡qué tonto! ¿Para qué haces eso? Pero en realidad lo hice para mi conveniencia y pues quedo como pendejo, pero me convino a mí y pues ya, me conviene más que se queden con el F. Mira, solo voy a decir que a veces... Ya cállate. Y cuando vas a exponer. Y sin pagar, ¿cómo ves? Ah, ya cállate, Alex, antes de que te pegue un pinche mamadón, hijo de tu puta madre. Ya cállatela, hijo de tu chingada madre. ¿Qué onda, amigos? ¿Quién me la mama, eh? Yo. Yo. ¿Quién pa' una chupadito? Yo. 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 ¿Dónde? 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 ¡Ura! ¡No espanten! ¡Protón abajo! ¡Protones! ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡No! ¡Ya iba a matar a un verga! ¡Puta verga! No tengo frío, Edgar ¡Mao! ¡Ve! ¡Yo te cubro con el sniper! ¡Ve! ¡Ve! ¡Puxelo! 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 ¡Oh! ¡Ya maté a alguien! ¡Hay uno de este lado! ¡Ya llegaron las fuerzas armadas de Michoacán! ¡Hijo de su puta madre! ¡Fuerza armada triple X! ¡Falta otro! ¡Falta otro! ¡No mames! ¡Qué buenos güey! ¡Qué buenos que son güey! ¡No mames güey! ¡Hola! ¡Ay a la verga! ¡Hagan un champs al pueblo! ¡Hagan un champs que anda por aquí! ¡Va! ¡Ay a la verga! ¡Fuerzas armadas triple X! ¡Ya llegaba! ¡Estaba en Michoacán! ¡Hagan un champs al pueblo! ¡No! ¡Me voy a comprar un champs al pueblo! ¡Me dan ganas pero soy demasiado malo! ¡Puchini! ¡Puchini! ¡Pero ni tienes consola güey! ¡Puchini! ¡Hijo de su puta madre! ¡Puchito! ¡Vames! ¡Si tienes que comprar un прев box primero cabrón! ¡Hijo de su puta madre! ¡Pinche puchini! ¡Hijo de su puta madre! ¡Pinche puchini! ¡Cuál fraternidad a la vu! ¡Que feo güey! ¡Pinche puchni! ¡Lo voy a agarrar el pescuezo a la v! ¡Me lo voy a... ¡Me lo voy a culear! Uriel dame tu dinero Necesito comprar un Y te compras un play 5 Yo creo que esa es la estrategia Este Ahora tu Edgar dame tu dinero Voy a comprar el otro lado para el ghost El que El perk del ghost No queremos al Edgar, traigan al Alfonso Traigan al ponchi Bueno, ya no se mueve Traigan al león Larregui Traigan al al Ramón Calma, calma Echame tu dinero, necesito ir por el otro lado Late Nos esten diciendo mamadas a la verga Nos esten insultando a la verga Ey, vénganse, vamos en un camión En un trocón Entre más grande el ghost, más chico el pipio Voy a venderlo para comprar el Xbox Ya estuvieras Puchin Ya estuvieras Puchin hijo de su puta madre La verdad, Raite, verga Súbanse Vamos a cruzar la frontera mía Este es el puerto del Alfrego Mateos Yo la hago de la torreta, güey Agua Agua Estampado inventando, carnal Por aquí no Un socavón Baby Baby Cha, 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 cha Conta, güey ¿Para dónde es, pues? ¿Para dónde es, mierda? ¿Qué estamos haciendo? A ver, explíquenme Mira, el Alex está comprando Anticonceptivos, dildos y mamadas Y ahorita andamos valiendo ¡Wey! ¿Para qué guirías la caja si allá había otra? Ah, porque puedes agarrar Este... Otro, el perk ¡Sea mamón! ¿Qué opinas de que Nimu lastimará a Uriel? Está bien Está bien, no pasa nada Hago que la caja los puede matar, eh Yo la hago de la torreta Yo la voy a hacer de la torreta ¡Ah! ¡Wey! ¡Traspasé el camión! ¡Qué pedo! ¡Devuélame mi sniper! ¡Qué pendejada! ¡Traspasé el camión! ¡Qué mamada! ¡Hijos de su madre! ¿Quién se llevó mi sniper? ¿Quién tiene mi car? ¡Eh, güey! ¡Nos van a ver! ¡Nos van a disparar! ¡Vérgase! ¡Eh! ¡Qué pedo! ¡No mames, güey! ¡Ya se va a acabar esta madre! ¡Está bien chiquito el círculo! ¡Ah! ¡No, pues ya no hay que hacer eso! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A escondernos, mamón! ¡A escondernos en un lugar y a campear! ¡Para qué te bajan, mi rey! ¡Para qué se bajan, verga! ¡Era por echar gasolina! ¡Era por echar gasolina! ¡Ah, no! ¡Sí, es aquí! ¡Qué pendejo! ¡Te lo tenía que decir! ¡Está dura, dura! ¡Oigan! ¡Tienen minas! ¡Para poner y que no se meta nadie a la chingada! ¿Qué onda? ¿Qué te importa? ¡Pongan minas, verga! ¡Pontestaciones del Chabel! ¿Qué te importa? ¿Dónde, dónde? ¡Márcalo! ¡Oh, shit! ¡El camión, el camión! ¡Ahí va uno! ¡Ábrele, ábrele! ¡Nomás se le cayó! ¡Nomames se le cayó toda la troca! ¡Dispárenle, güey! ¡Si lo matamos! ¡Pero dónde está! ¡De qué hablan! ¡Ya se fue a la erga! ¡Pinche Mao! ¡Hijo de su puta pinche! ¡No! ¡Sigo buscando mi car! ¿Quién tiene mi car? ¡Nadie la agarró! ¡Nadie la quiere! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Mao, a ver tus armas! ¡I got a pizza here! ¡Ey! ¡He stole the guy's pizza! ¡I got a pizza here! ¡No! ¡No! ¡Oh, casi me mató! ¡Oh, shit! ¡Ah, si no, ¿qué pendejo? ¡Mmm! ¡No, se me hace que ya estás alucinando, güey! ¡Ya, güey! ¡Mucha compu! ¡Mucha compu, ya, güey! ¡Oh, mero! ¿Dónde hicimos por este Joto? ¡Ahí sí es cierto! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Oye, sí se puede decir eso! ¡Sí, sí se puede decir! ¡Sí se puede decir, Homero! ¡Homero! ¿Dónde está? ¡Allá, mamón! ¡Está en esa casa de allá, mira! ¡Es allá! ¡Y ahí va otro verga, ahí va otro verga! ¡Dispárenle al camión! ¡Dispárenle al camión! ¡Sí lo destruyen! ¡Cállate! ¡No me hayas que hacer! ¡Como líder, les ordeno que...! ¡No, mames! ¡Piche, calme! ¡Ya se fue al cerro! ¡Voy encerra, güey! ¡No, mamá! ¡Qué coma de verga! ¡Esa noche va a decir! ¡Ay, Dios mío! ¡Si no le sabe! ¡No le mueva! ¡Tú! ¡Tú, güey! ¡Tú, pero con la verga! ¡Qué, cuando vas a culiar! ¡No la muevas, güey! ¡Si no le sabe! ¡No le mueva, por favor! ¡Por la montaña, por la montaña! ¡No me quedes en bocarrina! ¡Ay, papito! ¡No me hagas nada en lo que chambeamos! ¡Papá, ¿por qué nacimos pobres? ¡J, no me sé! ¡Alfredo Mateos! ¡Ustedes sí se van a madrear a sus hijos y tienen! ¡Claro, güey! ¡Pues sí, güey! ¡Qué cajón, papá! Alguien les tiene que forjar el carácter Siento que se van a hacer muy... Yo les voy a agarrar la cara así de la parte de atrás Y les voy a pegar la cabeza en mi culo Y me voy a tirar un perrote a la verga Me voy a tirar un pinche perrote a la verga Y ya que los quiten les voy a dar un zape así a la verga No te mamele, hijo Agarrarle la cabeza y ponerla en tu culo Un perrote a la verga Sale con premio, ¿no? Simón, lo siente el premio Siente el premio en la nariz, güey ¡No! ¿Taría perros o no? ¡Papá, chinga, tu madre! Güey, ese siempre ha sido mi sueño Hacerle así a uno de mis hijos Su puta verga Pero uno de esos co... Aquí derechito Oye, no mames, si es cierto, pues... A ver, ya me voy Güey, ¿quién está en el carro azul? Digo, ¿quién está en el...? Está abullado, está abullado Ah, está abullado Ah... Eh, güey, ¿y cuántos quedan o qué...? Ahí dice arriba, tonto Si no sabe, investigue Si no sabe, no ande gritando Investigue Cállese, cabrón Chamaco pendejo Cállese, chamaco pendejo Chamaco baboso Chamaco pendejo Hijo de su puta madre Márquenlos, yo los atropello Están del otro lado del cerro Yo los atropello, watchen ¿Cómo se lo haces para darle así? Está raro, güey Ah, cómo chingan, cómo chingan Cómo chingan Toma Ya los vi, ya los vi Ahí lo atropello, ahí lo atropello Ahí lo atropello, mamona Ahí va, ahí va, ahí va, el verga No, madre, me dio uno No, no, no No, 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 no No, 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 no Qué pendejo No me mató, no me mató Me escape Hasta el fondo, hasta el fondo Banda, me espanté Tengo miedo, tengo miedo Vengan acá, vengan a donde yo estoy Tengo miedo Yo no veo nada del fondo No sé si ni armas Pero verdad no alcanzo Bájense, bájense Porque hay snipers y ya nos van a quebrar Nos van a dar a tole Pasa nada, doña Tengo miedo Me enteré que te acuestas con Fer No No ¿Me pueden revivir? Exactamente, amigos ¿Me pueden revivir? No No, por favor, por favor Ahora sí que por mi conveniencia No No, Alex Qué mamón No hay tiendas No hay tiendas Pinche Alex mamón Ojalá te mueras a la verga Hijo de tu puta madre Ojalá que te mueras No se vaya ¿Qué pasó con el calcetín del Mickey? Se lo tragó el cabrón Sabe Y lo dejó ahí todo Masticado Dale like si quieres que el pinche Alex se muera a la verga Ojalá se muera Hijo de su puta Ya, revivirte verga Si entiendas cerca No hay tienda No hay tienda, güey Si te marco una, ¿qué me das? No sé que nada, güey Si te marco una, ¿qué me das? Ahí hay una No está fuera del círculo La neta, voy a pedir al Alex Como no sé qué estamos haciendo Lo voy a seguir Hasta que se pare a disparar Hay gente Hay gente que va a disparar Hay gente que va a disparar No sé qué ¿Cómo se llama esta chingadera? En esa En esa En esa de como Ahí está tirado Edgar, Edgar está tirado Su textura salía del cuadro Estaba haciendo clipping Ahí estaba ¿No lo viste? Tío, pero qué malos Pero qué malos Ey, yo no veo nada, güey Se ve puro bosque, güey ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es esa madre, güey? Aquí espéralos, aquí espéralos Ey, la que sigue Ya me muero, eh Ya me voy a morir ¡Huevos, hijo de su puta verga! Aquí abajo Se me ponen aquí abajo tus puñetas Ah, ahí Ahí donde estás apuntando, Edgar Ahí me mataron En esa casita A lo mejor Ahí hay un verga A ver, vamos a ver cómo juegan No saben, no saben Amigos, no sé qué está pasando Se ganan, se ganan El mao nomás se esconde ¿De dónde? No sé De frente, de frente, de frente ¿Cuál es el frente? ¿De qué hablan? Ayuda ¡Ya dispare, señora! ¡Ya disparele algo, señora! ¡Por favor! No hay nada, mijo ¡Güey! Cambia de arma Tienes un sniper No seas manco No seas manco A la derecha A la derecha, mao A la derecha Ahí, ahí ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Qué malo, tío! ¡Qué malo, hermano! Si hubiera estado el Uriel Si hubiéramos ganado ¡Qué pedo! ¡Fácil! El Uriel está con el Akin ¿Por qué están poniendo eso, güey? ¡Qué asco, güey! Hoy vi una película de gays Ya traigan al güey, Feri Para darle una lección de cut Un tutorial Ponganle manos al mago Como que le hace falta, ¿no? Como que sí le hace falta, ¿no? ¡Hijo de puta madre! ¿Qué? ¡Órale, Alex! ¡Ve por todos! ¡Ve por todos, merga! ¡Ve por todas las piedras, güey! A ver a qué huele ¡Sí! ¡Se cremine! ¡No, hombre! ¡Ahí está en el radar! ¡¿Cómo no lo ves?! ¡Míralo, míralo! ¡Ya! ¡Dillán, hijo de su puta! ¡Cara, no a la en suelo! ¡Hijo de su puta madre! ¡Hijo de su puta madre! ¡Ah, la madre era en cuatro, güey! No, ya, güey Ya, esta que sigue Ya, güey Lo voy a dar todo, lo juro Sé que lo he dicho antes ¡Dale, Mau! ¡Mau! ¡Dale, play again! ¡Mau! Última, última, última Ya, la ulti La ulti, pero bien Bien, a durar Voy a hacer un Royal Rumble ahorita ¿Puedo jugar? ¿De qué? De puros youtubers y así ¿Puedo jugar? ¿Puedo jugar? Pues es que Ni siquiera yo voy a jugar Nomás lo voy a narrar Para que no sea injusto Y ya voy a hacer unas apuestas Y todo eso ¿Puedo jugar? O sea, pero ¿Cómo que vas a hacer un Royal Rumble? ¿Pero en qué? En el WWE O sea, como una simulación A ver quién gana así ¡Oh! Interesting Interesting Vivimos en una simulación En la simulación vivimos nosotros Vivimos en una suciedad Vivimos en una suciedad Las víboras hacen tsss Pero yo conozco unas que dicen Hola, ¿cómo estás? ¿Entienden? No, me metes en el WWE Porque hay viejas cabronas Hay viejas víboras, pues O sea, hola, ¿cómo estás? Creo que lo pusieron en modo difícil, güey Es por eso Los bots están en difícil Están muy caros Están muy caros en los bots Cámbienlos Oye, mam, ¿me puedes dar un pichy mamá? Cámbienlo, dejo de jugar ¿Qué? Oye, mam, ¿me puedes dar un mamadón? Como que me dio tu prima ¡Oh! Turn down for what Turn down for what No Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Oigan, amigos, ¿no saben si este juego está en la Play Store? De casualidad ¿Sigue down? Sí Sí Sí, sí hay un Warzone para... Si hay code mobile ¿Neta? Sí ¿Hay Warzone para el code mobile? No mames, ¿hay Warzone para el code mobile? Sí Se hace mamón, como va a ver mamón Se hace mamón Amigos, es que lo pusieron en modo locura Modo locura La cagaron A ver mamón, ya Concentrate Oh shit Que pedos, acaba de caer un cuerpo a mi lado amigos Que loco Mau, estate detrás de mi en esta partida Que onda Estate detrás de mi En la partida No, 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 pero esta ya lo va a arto Vesto, voltea atrás Hey, si tuviéramos el Zombies Pudieramos jugar el El del Black Ops Que onda Yo si tengo el Black Ops O algo así Yo lo compré en página Ajena O sea, lo que me metí en página Y me salió en total En 900 pesos Verga O sea, compré Güey, pero Pero es que 900 para el Zombies Nomás está mierda Porque El rincón del vago Te lo mando Te lo mando Te la presto Te la presto Te la agarro Pero era gringa Y está en dólares Y ya la conversión Y ya la conversión Me salía en 900 Te la presto Te la agarro Te la pellizco Te la pellizco ¡Ah! ¿Vamos a caer ahí? Ok Va En la ciudad Si es cierto En la ciudad Nos van a hacer menos mierda Es verdad Porque tengo lag Ey, banda Todos los que llegan lag Del F5 Si jala Estoy viendo el stream Y si va bien No me quedan No me quedan Hacer pendejo ¿Usted puede ser? Y lo paso por Mega No Por media Yo lo paso Y capiche ir así No, ¿Cómo se llamaba? Mega Upload ¿El que cerraron? Ah, sí, sí, sí Mega Upload Era bueno Era una joya ¿Qué le pasó al dueño? Era una música Mega Upload ¿Qué le pasó al dueño? ¿Lo arrestaron? ¿Qué no? ¿No? Era un gordo ¿No? ¿La botella o no? Era un gordo Y se lo culearon Ahorita es Ahorita es la chugar baby De alguien en la cárcel La chula Los gorditos No duran mucho No duran mucho Yo salí mamado de ahí Güey Pero si me tocó Culeadas y así Sí, sí te ve Claro Se te ven las secuelas Claro Se me ven lo mamado Hola, Diego Hey, inviten al Grefg Es verdad Hau se separó Sí Sí Pasó de la casa Hau Nada Sí Cuando se separó Para la casa Sí Javi Javi A ver La mujer tiene que ser para mí A ver, bola de vergas Voy a pasar por ustedes En helicóptero A ver Helicóptero A ver, bola de vergas Voy a Voy a avalar No puedo avalar No puedo avalar No puedo avalar Así no hablo Voy a pasar por el helicóptero A avalar No Mamá No me voy a sacar Que anda bola de vergas Ay, güey No puedo aterrizar Bienvenido Uy, ahorita le Hay una mamá de culo A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Focaso Muchas gracias Focaso, bienvenido Mil gracias por suscribirte Focaso Muchas, muchas gracias No, yo lo atropello No mames, no mames No mames No mames, y esta era la ultima Ya le tiró un helicóptero hijo de esa Ey wey, se quedó en el aire el helicóptero Oh shit Cuando yo la vi Me sentí como en la borde de patrón Nos bajaron del puto muro Si Estaban subimos Estas brincando y madres No 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 Con el alt Con el alt Maho es con el alt Maho el alt El alt Y ahora que, que hago? Que pedo? Pues ya no mas quedamos Quedamos tu y yo no mas A ver sígueme, yo te carreo Ya voy a revivir chavales Ya el Alex no la va a cuajar Hasta creen verga Es que le dan mierda en el osillo Ya el México ya despertó Y este verga ha sido dormido Que? Donde quedó mi loot? Ah, ya se lo llevaron ¿Cuál loot, carnal? ¿Cuál loot? Te lo robaste Pinche jodido, ni dejaste nada, güey Pinche güey vividor Ah, sí Soy mantenido y qué No tiene nada más Sí, el boludo no me mantiene Muriel, compro el loadout Compro el loadout La verdad, toma Ahí está ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, lo quieres Todo, Tommy ¿Por qué? ¡Tala mierda! Pobre bro Narco ejecución Vete a la... Espérame, me voy a comprar un... No, no es cierto, no es cierto, ahí va Buenas noches ¿Cómo? Ya te hicieron otro chat, dicen Después de esta lo checo, qué onda Me encanta ver a Mau Porque no hace nada Pues porque no sé jugar Y que... Que ergue esperadas O que... Pinche padrino, hijo de su puta madre Que haga algo Ey, voy a agarrar la corona, eh Para tener un chingo de barro No, no, no Hagase estupideces No, no mire que se va a quedar arriba del árbol Güey, ¿pa' qué gastas en la ca... Que caiga una... Gratis Ay ¿Por qué haces eso, Alex? Para mí, que no le sabes al con Porque sí Nada, nada Ya me estoy fijando Como ver a mi hermano chiquito a jugar Pero chistosón Pero más moreno Bueno, pero ¿Por qué no estás en la ca... La casa Esa madre ya se voló Y nunca va a volver Nunca A ver, a ver Ya, amigos Vamos a concentrarnos en el juego Que quiero ganar A ver Donde está la canción de policía Dice que quiere ganar Ya lo he hecho Ya lo he hecho Ya lo he hecho Ya lo he hecho, brother Que ya ganar Ya lo he hecho, brother No, manches No, es que ya no sabía que te estaban casando Lento de este perro Uy, ahora el puto No, manches Ya me rica Qué hueva Mi cabrón Ah, fuck Ah, fuck Shit, oh shit Acabo de ver unos güeyes Y ellos no me vieron Y me dio miedo a dispararles Porque soy el pendejo Qué dole miedo, viejón Chica, puta verga, hombre Gracias, Razo Ángel Por el lado la suba a la cari Muchísimas gracias Vamos todos al edificio Donde está el pinche Alex Vamos todos al edificio Donde está el Alex Sionada Hay un güey Por donde está el Alex No, no, no A tu izquierda hay un güey A tu izquierda hay un güey, Alex Qué onda, Soms? Un saludo Qué onda, Soms? Cómo andas? Oh, shit Yo soy el camarógrafo aquí, amigos Soy el camarógrafo Nooo, tiraron un counter Fuck Nooo Puta madre me caí Porque vi que volaste Porque, porque me fui deslizando a la verga Y me mataron del aire Su puta verga Qué chapa se vio Ay, me caí un güey Donde se le vio Mátalo, tengo Pues no le sé, güey Qué pedo Nada más disparan Atinale, cabrónita As, 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 as As, 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 as Y no más 3 plus 20 baros As, 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 as Cómo lo va a matar Ay, no, mami Ay, qué malo que soy Dios Dios, soy malísimo Eh, alguien me puede revivir Alguien me puede revivir Para nada No, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate 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 Ok, chapa Es como el Free Fire Me engañaron Me hicieron que era el Free Fire Pero en HD Y me engañaron Me traen de su pendejo Si es, güey Si es, pero le cambiaron las me... Mau, gana Literal, todo se pede de ti La neta, no voy a ganar, güey Ni de pedo Mau, ahí, ahí, ahí Bueno, chico Qué equipo tan chafa Aquí se rompió una jerga Aquí se rompió una jerga Y todo Bueno, amigos Pues ya voy a hacerlo Del Royal Rock Bueno Yo también Te la lavan Va, va Estuvo chilo perder Estuvo chilo perder Chingos de veces Como siempre, ¿verdad, pendejo? Pues sí A ver si le van practicando Dos madres Una o dos putas partidas Tan siquiera Una o dos putas partidas A ver si Te juegas muy bien Y perdemos Todas tardas